Hola a televidentes de SelfieTV, una nota, digamos que seguimos por acá en el sector norte del barrio Victoria Real porque nos hemos encontrado con notas interesantes y de eso se trata y queremos comentar a ustedes estas problemáticas que vive digamos la gente de este sector, aunque estamos en la frontera estamos en la frontera entre Victoria Real y San Javier pero entonces quiero mostrarles en este caso al lado de la Junta de Acción Comunal de Victoria Real que es esa y lo que empieza en San Javier, que son esas casas que están al lado de allá queremos mostrarles estas calles, mire por allá por donde viene nuestra compañera queremos mostrarles esta calle, que bueno no tengo el dato de cuál es esta calle la verdad no le pregunté a los vecinos cuando me estaban contando la problemática de esta calle y es la siguiente, que ustedes pueden ver digamos allá en la parte de adelante allá en toda la esquina tienen cerrado con cinta reflectiva y lo mismo que en la parte de atrás allá en la otra esquina también tiene cerrado con cinta reflectiva ¿por qué cerraron? cerraron más o menos hace ocho días, nos dicen aquí la gente digamos de este sector, de este barrio ¿por qué cerraron? porque no se aguantan más todos estos huecos, todos estos charcos que se forman acá en toda esta calle así que si la otra cámara me colabora puede ver todos los charcos y todos esos huecos que se están formando en este momento que no estamos en época de invierno, porque no es invierno, estamos como en verano según parece y están todos estos charcos formados digamos aquí en toda esta calle y si es en época de verano, que debería ser esta época de verano entonces se forma un polvero impresionante entonces por eso cerraron para que las motos y los carros no estén pasando por este sector porque si está sequito entonces se forma un polvero en el verraco y todos estos vecinos que tienen los niños y toda la vaina dicen que no se aguantan el polvero de esta calle y todo el cuento y si es en invierno pues el pantanero que se forma por acá y que las motos y los carros pasan sin ningún problema y vienen y chispean, ensucian digamos todo este sector dicen la gente, dicen los vecinos, porque nos cuentan solo ellos que le pasaron derecho de petición al señor alcalde y que le dicen que, pues pidiéndole que por favor le pavimenten esta calle y todo el cuento y pues la respuesta es, no hay platica papá no hay plata, no hay plata para esta calle así que ellos tomaron la decisión de cerrar y así lo van a tener hasta mucho rato yo le he preguntado por aquí a los vecinos bueno, y que dice tránsito de esto si pueden o no pueden cerrar la vía porque supuestamente el nuevo código de policía no permite digamos cerrar esta vía y sabe que lo más curioso, que el día de ayer o sea eso fue el día, bueno el día de ayer cuando grabamos esta nota esto fue el día viernes en las horas de la tarde en esa parte de atrás, allá debajo de ese arbolito digamos estaba el director de tránsito y transporte haciendo una reunión con todos los habitantes de este sector socializando digamos el tema de lo del parrillero y el transporte urbano por acá nota que ustedes van a ver en Alfanoticias o que vieron en Alfanoticias pero estuvo tránsito y no sé, según parece no dijo nada o sea como que aquí pueden cerrar la vía y me imagino que no dijo nada porque pues hasta los vecinos dijeron no, no han dicho nada de que por qué cerramos la vía y pues todavía sigue cerrada si la gente quiere pasar digamos allá al sector de Alameda y la nueva urbanización que están hacia detrás pues se tienen que ir por otras calles por allá o por allá por otras calles porque digamos por acá no pueden pasar porque los vecinos de esta cuadra entonces tienen cerrado ellos tienen la razón si no les han pavimentado esto es un charcos aquí que se forman unos barriales impresionantes con carros y con las motos se forma un polvero cuando simplemente se secan todos estos charcos pero se forma un polvero un problema para la gente pero es que cerrar las calles no lo pueden hacer pues no sería, no digamos nosotros que eso es legal creo que no lo pueden hacer pero bueno aquí lo tienen cerrado y vamos a ver hasta cuándo va a seguir cerrado le vamos a hacer como el seguimiento a esta nota e invitamos a los muchachos de Alfanoticias yo sé que ellos van a pasar por acá y van a preguntar la problemática con los vecinos y van a explorar más a fondo y le vamos a tener la respuesta de qué dice la administración respecto a esto y qué dice la oficina de tránsito si pueden o no pueden cerrar la calle Selfie TV una nota ya saben nos escriben 311-662-30 mi nombre es Libardo Jaramillo y esto es Selfie TV una nota nos vemos después chao Chau 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 Chau